Llega también hasta diagramas la relacionista pública de la Sala Teatro Campanario, compañera Anisley Frometa Figueras, para compartir pormenores de la programación de esta institución cultural para la etapa estival. Buenas tardes y bienvenida a nuestro espacio. Actualícenos en este sentido, por favor. Muy buenas tardes, Elon. Mira, muchas son las actividades que tenemos preparadas en la sala para este verano y decir que todas ellas están dedicadas al 15 aniversario de fundada nuestra sala. Al 35 aniversario de vida artística del actor Uri Rodríguez y, por supuesto, al 15 aniversario de fundada la compañía Carpandilla, que ya están de temporada a partir del día 14, jueves. A las 8 de la noche estarán en el espacio interior con el mago Santiago frente a la sede de danza fragmentada. El viernes 15 a las 9 de la mañana estarán por cuatro comunidades, Cecilia, Paraguay, La Sombrilla y Arroyo Hondo. Este propio día 15 a las 8 de la noche tendrán Noches Mágicas en Noche en Familia. El 16 se dividirá la tropa porque tendrán como invitados al grupo de Santiago Variedades y ellos estarán en el Guaso y Carpandilla, pues, en su sede de campanario. Esto será, vuelvo y repito, 16 a 10 de la mañana. Y atención porque el día 17, el Día de los Niños, estarán presentándose a las 10 de la mañana nuevamente en el Teatro Guaso, Santiago de Cuba, con sus variedades. Y los payasos Tolito y Tintón estarán en el Parque de Diversiones. Y para finalizar esta temporada, ellos estarán cerrando en Noche en Familia con Noches Mágicas. Además, no quería dejar de pasar este momento para invitar a la población guantaramera que, por favor, acuda a nuestra sala este fin de semana para que puedan disfrutar de la obra de Uri, la más reciente puesta, Mujeres con Almas de Bolero. Bueno, gracias a Anisley y Frometa Figueras, quien es la representante pública de la Sala Teatro Campanario, con este resumen de las principales actividades para este verano 2022. Verano con todos.